Yo no sé si es pronto o tarde, no se debe amar así, devolviendo tierra y mares a los nervios que sufrí. Desde hoy cicatrizó mis heridas con el fuego abrasador que le da luz a mi vida con la fuerza de este sol. Desde hoy aquí lograré ser feliz, aquí pero no junto a ti. No basta si me quieres, no sé si vas o vienes, si tú me perteneces a mí. ¿Por qué hablemos en pasado? Me hiciste tanto daño. ¿Por qué hicieras parte de mí? Sé que yo tendré una casa rodeada de un jardín y esa rosa que nunca fuiste para mí. No basta si me quieres, no sé si vas o vienes, si una cosa nos retiene. ¿Por qué hablemos en pasado? Nos hace tanto daño. No sé, no fuimos nunca iguales, no conseguí cambiarte. Aquí lograré ser feliz, aquí pero no junto a ti. Yo no sé si es pronto o tarde, no se debe amar así.